Es nuestro modo, nuestro estilo, nuestra manera, diríamos, de abrir la puerta de nuestro hogar, tratar mano a mano, de igual a igual, y ponernos a disposición en todo lo que podemos ser de utilidad. Hay cosas que sí se puede y hay cosas que no. La situación está complicada, está un poco difícil, pero aún así no podemos cerrar la puerta y decir que está todo agotado. Yo siempre sostengo que no hay peor trámite que el que no se hace. Y uno tiene que tener la caballerosidad, la amabilidad y ser atento de saber dar una buena explicación. En última, en la cuestión de fondo, la gente nunca te va a pedir algo imposible o algo que no tenés. Pero aparte no puede dar lo que no tenés, porque para dar tenés que tenerlo. Si hay algo que no tenés en tu poder y no lo podés, también hay que ser claro, preciso y darle la explicación de la situación. En ese sentido, lógico que por ahí hay gente que no lo comprende, pero forma parte del juego de esto. Lo peor que podemos hacer es decirle que sí y después no cumplirle. La idea es ser servidores, pero creíble, con confianza y que la gente sepa que nuestro sí es un sí y nuestro no es un no. Y cuando hay posibilidades, jugamos toda la ficha, toda nuestra capacidad, nuestra experiencia y todo lo que sabemos hacer. Y lógico, el combo, el menú, la diversidad de los planteamientos son amplios, digamos. Son muchas las cosas en las cuales nos hemos encaminado a acompañarla a la gente. Son muchísimas las situaciones que se resuelven y algunas quedan en el tintero. Que es lógico esto es así, porque no tenemos el poder de poder decidir en todo. Pero somos un nexo, un acortamiento en el trámite, facilitadores y entendedores, que nuestra tarea es saber ponernos en el lugar del otro. Entender qué siente, ponernos en su piel, caminar con sus zapatos y saber entender sus emociones. A partir de ahí, este, se dan los buenos entendimientos. No es fácil encontrar a un funcionario que abra la puerta de su casa y esté dispuesto a hacer un trabajo mano a mano. Bueno, vas a tener que recorrer muchos lugares del país para encontrar una calidad humana en quién es el referente, el conductor o quién lidera. Tener un equipo, porque esto no lo hago solo, lo hacemos con equipo. Gente que la preparamos, que se van preparando, que van aprendiendo y que van conociendo cuál es nuestro estilo, nuestro modo, nuestra impronta. La impronta es en qué te destaca, en qué sabes hacer más y que te guste, que sienta pasión, que sienta amor por lo que se hace. Porque cuando uno está comprometido con lo que hacemos, no es trabajo. Es algo que te gusta, que lo sentí y lo viví con buena pasión. La pasión es lo que te da toda la razón para que pueda ser efectivo y positivo y con resultados a favor en cada una de las cosas que emprendemos. Con respecto a su trabajo, que tiene que ver con trámites y gestiones que son de jubilaciones y pensiones, ¿qué nos puede decir al respecto? El tema de la jubilación, la pensión, la reparación histórica. Uno tiene un buen equipo, también hay abogados, porque por la reparación histórica hizo falta incorporar profesionales y eso nos ha facilitado mucho, diríamos. Hemos resuelto muchas situaciones. Hay gente que cobró, que no le correspondía, según la ley, pero eso ya no lo decimos nosotros, lo dice la computadora. Hay gente que cobró poquito, tenía más expectativas y hay otro que cobraron mucho. Digamos, ha sido un combo medio traumático, porque la verdad que hay gente que tenía más expectativas. Creo que se lo ha ilusionado más de lo que hubo, pero nosotros sabíamos que la gente por sí misma lo puede hacer al trámite, pero hay gente que no entiende, que no sabe, no conoce y sola no lo puede hacer. Nosotros hemos sido el puente de acercarlo en ese trámite, pero en la suma y en la resta dio positivo, porque la gente, lo que recibieron los beneficios, lógico, lo disfrutamos todo y a lo que no se le dio, así hubiese sido a otro lado no se le iba a dar, porque no le correspondía, pero de una forma u otra la eficiencia, el tiempo ha sido lo que la gente esperaba. Digamos, no se le dio mucha vuelta, venían, iniciaban el trámite y al poco tiempo tenían resuelto, para bien o no tan bien, pero la solución siempre estuvo en esta casa y la buena voluntad. Tras la visita del gobernador Juan Manzur, se ha anotado un fortalecimiento por parte de los vínculos del gobierno provincial con Famailla. ¿Qué tiene para decir al respecto? Bueno, ¿qué pasa? Que nuestra marca, nuestro apellido, nuestra posición y el comentario político en todo Tucumán hacia Orellana es positivo, tiene una garantía que tenemos un respaldo político muy fuerte, y eso el gobernador lo sabe, lo sabe el vicegobernador, solamente no lo entienden los que no nos quieren, los que no están con nosotros, pero que tampoco van a creer que nosotros nos sentimos dueños de la verdad, forma parte del combo de la política y del propio escenario de la vida, que haya gente que no esté con nosotros, que piense diferente, que no hayan estado y que no estén nunca, pero todos tienen tiempo de poder estar, incluso algunos que se fueron, pueden volver. Nosotros en eso no vivimos de los malos recuerdos, somos constructivos y positivos y sabemos entender a todo el mundo, así que en ese sentido, nuestra política siempre va a ser parte de sumar y de no restar, nuestra política siempre va a ser parte de la solución, de resolver y no ser parte del problema, así que en ese sentido, siempre vamos a tener un buen posicionamiento político porque hacemos las cosas con la más pura de las buenas intenciones, con mucha humildad, sabemos que tenemos límites y sabemos nosotros qué es lo que la gente necesita, qué es lo que la gente quiere y trabajamos en función de eso. Si lo nuestro fuera todo pantomima, que solamente sería namaje y no realizaciones, la gente no estaría con nosotros, escuché, estamos a 32 años de electo, fui dos veces concejal, dos veces intendente, tres veces legislador, ahora diputado nacional y para los que nos aprecian y para los que no nos quieren, en las elecciones que vienen a la casa no nos queremos ir, tenemos aspiraciones, todavía tenemos sueños y estamos soñando en grande y creo que juntos podemos escribir una gran historia y que todavía hay mucha tinta y mucho escenario para seguir desplazándonos y haciendo realidad lo que en algún momento creíamos que era imposible. Antes, en Famayá, que varios se creían millonarios, pero acá nunca hubo verdaderos millonarios, pero había los que se creían que eran millonarios y a nosotros los pobres nos dejaban a la orilla. Bueno, ese tabú, ese método desgraciado que vive Famayá, lo rompimos nosotros cuando llegamos a la intendencia. Lógico que hubo que romper también varias burlas, subestimaciones, que por ahí te decían como un lustrador, vendedor de las feras, quiere ser intendente. Lo primero que hicimos, rompimos la vía, hicimos una plazoleta y se terminó que este es el centro y que para allá el barrio. Hemos unido, hicimos entender que acá nadie más, nadie menos, que todos somos iguales y que todos somos famayenses y que tenemos una sola bandera, que es nuestra patria, que es la de Famayá, que es la de las empanadas, donde la patria cuenta su historia y fundamentalmente de un sello, de una garantía y de un prestigio político que es el de nada más y nada menos que un apellido que tuvo la posibilidad de venir de un hogar humilde, pero por partida doble porque no ha sido mellizos gemelos y ambos supimos armar un equipo que hoy podemos decir que juega en primera A y que está todavía para seguir jugando en mayores jerarquías. Políticamente hemos crecido, nos hemos preparado, nos hemos formado, nos hicimos profesionales porque sabiendo que era la mejor manera de servir y de abrir más puertas y en eso fuimos de alta calidad, con mucha humildad, pero fuimos capaces de construir una política totalmente diferente. Todo lo que nos decían no se puede dentro de la mediocridad, nosotros pudimos demostrar que sí se puede avanzar cuando uno tiene en la política puesto el corazón, puesto el amor y muchas ganas de ser servidores. Cuando uno habla de servidores es ser de utilidad a los otros, a los otros que son igual que nosotros e incluso a los más humildes que a los que más les debemos, que son los que siempre nos acompañaron, siempre están y que yo no tengo ninguna duda que van a seguir estando con nosotros. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Gracias. Gracias.